¿Qué es lo que se ha presentado en el Club Alemán? Un reconocimiento que me dio tantos años de gestión en el gobierno y creo que realmente existe una gran identificación de muchos sectores conmigo, por mis orígenes, nacido en un barrio como el Tiro Federal, un barrio popular de trabajadores, que nunca se le regaló nada, que siempre ha sido lucha, soy hijo de un albañil, de un ama de casa, una persona común que aspira siempre a un poquito más, pero no pensando individualmente, sino colectivamente. Sí, por supuesto, estructural y administrativas. Gestionar no es fácil, hay que saber de qué se trata, los tiempos de una administración pública, y por supuesto la burocracia nunca puede ser más importante que la gente, por eso yo le voy a dedicar, si el pueblo posadeño me elige como intendente, todo, todo lo que sé, todo lo que aprendí, todo el trabajo que puedo realizar en función de aliviar las necesidades de nuestro pueblo posadeño. Sí, y es cierto, y es muy importante la presencia en los medios, la comunicación permanente con la sociedad, pero yo desde hace meses y en estas últimas semanas me dediqué a caminar, a caminar y a hablar con la gente de forma directa, así que es la mayor satisfacción que yo tengo, en ningún lugar me han recibido mal, con ningún tipo de agresión, y al contrario, mucho afecto siento desde la gente hacia mí, y de parte mía hacia la gente, y por supuesto, siento que algo importante está pasando abajo. ¿De abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Algo muy importante y que más de uno se va a sorprender. En esta propuesta tratamos de interpretar las propuestas, las ideas, los reclamos de nuestra sociedad. Por eso yo, el adelanto que les puedo dar, y que los vengo anunciando desde hace un tiempo, es que se impone la necesidad política de descentralizar en serio la gestión municipal, creando 10 zonas en posadas, eliminando las delegaciones, y partiendo de la base de la creación de los centros de atención a los vecinos, en donde el intendente tenga una actuación directa y permanente con los consejos consultivos y la mesa de gestión, para escuchar y resolver los problemas de la gente.